Música Bueno, soy atleta de alto rendimiento, Johnny para los que me conocen. Música Hace 17 años atrás, estuve jugando con mis hermanos cerca de una zanja, en donde me caí y dentro de esa zanja había una víbora que me mordió. Estuve tres meses internado. En ese tiempo, entré en coma en algunas ocasiones. Los doctores le decían a mis viejos que tenían muy pocas chances de vida. Me daban algunos días nada más. Pero ellos nunca perdieron la fe. Y hoy estoy acá contándoles esto. Al tiempo, no me adaptaba como era. Le preguntaba a mi mamá cuándo me iba a volver a crecer la pierna. Imagínense, un chico de cuatro años preguntándole a su mamá eso. Pero ella siempre buscaba la mejor forma. Y me decía, dentro de poco ya te vas a salir de vuelta. Así me tranquilizaba y me iba a jugar con mis primos. Al año del accidente, me tocaba otro desafío, que era la escuela primaria. Pero fue fácil empezar la escuela con la ayuda de mis primos, porque ellos siempre me trataban como uno más. Con ellos andaba en bicicleta, jugaba la pelota, hacía todas las otras cosas que los chicos hacían. La primera vez que jugaba la pelota con ellos, me sentía como sapo en otro pozo, porque veía que todo el mundo corría. Yo también quería hacerlo. Pero bueno, después, un día le dije, y empecé a correr despacio, ellos me cuidaban de no lastimarme. Ahí le dije que no me tengan lástima. Entonces me tenían en cuenta para todas las cosas que hacían. Así pasaba el tiempo y salí de séptimo con la mejor nota, como el mejor alumno de ese año. Después me tocaba otro desafío, que era el colegio secundario. Ya en el colegio, era muy distinto por el tema de los horarios. Como educación física que me tocaba contra el turno. Los primeros seis meses, nunca fui a educación física, a ninguna clase. Después un primo se acerca y me dice que el profesor quería hablar conmigo por el tema de la nota. Una clase aparecí y le comentaban al profesor de las cosas que hacía. Una de esas fue que andaba en bicicleta. Él me dijo, yo con 45 años no sé andar en bicicleta y vos con una gamba podés andar en bicicleta. No sé cómo hago, pero ando. Él rápidamente me integró al grupo. Leo Ibarra fue mi primer entrenador y le estoy eternamente agradecido por su confianza y apoyo. Él me enseñó muchas cosas, de que nunca olvidarse de dónde salimos y que la humildad y el sacrificio hace grande a una persona. Hasta el día de hoy es mi entrenador. Pasaba el tiempo y me da una propuesta de si quería participar de los Juegos Nacionales de Evita en atletismo y natación. Ese año gané en lo que participé, atletismo, lanzamiento de la bala, natación, crol y espalda. Pasé tres años compitiendo en los Juegos de Evita y era uno de los mejores atletas de misiones. Ese último año me llega la propuesta de que si quería pertenecer a la selección argentina de atletismo. Y llegar ahí era algo soñado para mí. Ya ahí en la selección tomé como prueba principal el salto en alto. Gracias a esa prueba se me abrieron varias puertas de nuevos desafíos, como competencias internacionales en algunos países como Brasil, que fue un torneo clasificatorio a los Juegos Panamericanos que se realizaban en Toronto en agosto de este año. También le quiero contar que hace dos semanas más o menos volví a participar por primera vez en un mundial que se realizó en Doha, Qatar. Por mi cabeza pasaban millones de cosas. Y no caía que en tan poco tiempo me iba a tocar algo así. Para mí fue muy chocante competir contra los mejores del mundo y estar entre ellos. Imagínense, yo en un país tan distinto que se rezaba como cinco veces al día a 40 grados a la sombra. Era algo único que me hacía temblar la pierna. Pero bueno, todos esos torneos y dificultades me llevaron a estar entre los cinco mejores del mundo con un gran objetivo, que son los Juegos Olímpicos de Río 2016. Con 21 años tengo muchas cosas vividas, muchas más por vivir y les prometo que voy a dar todo lo mejor de mí para seguir mejorando, aprendiendo y superándome en todo lo que haga. Ya no estoy esperando que me crezca mi pierna, como decía mi mamá. Y bueno, yo creo que la vida está llena de desafíos y obstáculos. Y que la discapacidad no está en lo físico, sino en lo que cada uno puede llegar a hacer con su problema. Muchas gracias. ¡Guau! Y bueno, yo creo que la vida está llena de desafíos y obstáculos.